de la comunidad sorda con la incorporación del intérprete de lengua de señas mexicanas en las transmisiones oficiales del INE en lo general, apegado a los requerimientos elementales para que sea legible, aunque de repente apenas alcanzamos a ver el diminuto cuadro en el fondo con un blanco y aparte vestimenta blanca del intérprete y obviamente pues cumplen, cumplen apenas. Ahora las personas de pueblos indígenas tendrán por fin la posibilidad de hacer realidad su derecho al acceso a la información, pues verán este domingo 7 y 28 de abril, además del 19 de mayo del 2024, los debates presidenciales en su lengua. Aunque la sociedad mexicana se asume diversa y plural, serán los pueblos originarios maya, náhuatl y tzotzil los que tengan esta posibilidad. La elección de estas lenguas fue a razón que son las más habladas a lo largo y ancho del país, de acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. No será la ciudadanía ni los periodistas quienes determinen la fidelidad de la traducción de las lenguas indígenas, sino las propias personas de pueblos indígenas. Pero antes preguntar, ¿serán consultadas para determinar el intérprete o traductor que estará en cada debate o lo harán como cuando los diputados hacen las legislaciones? Soy Verónica Rocha y esto fue Primero Persona.